me pierdo entre tus dedos en castillos de nubes espigas que levantan el vuelo entre figuras que sueño me pierdo contigo en un camino distraído siguiendo las huellas del mapa donde siempre me atrapas siento de cerca lo que dijo escucha con fuerza cada suspiro perdido cada verso callado cada ladrido suspendido me pierdo contigo en un deseo que se abre espacio sobre el agua mansa en tus brazos me hace sentir que vivo me pierdo contigo hallando sólo un lugar certero donde toman vida todos mis sueños donde está la paz que había perdido donde quiero estar y me pierdo contigo me pierdo entre tus dedos tras el encanto de un beso tu voz en el misterio que enciende todos mis sentimientos siente de cerca lo que dijo escucha con fuerza cada suspiro perdido cada verso callado cada latido suspendido me pierdo contigo en un deseo hallando sólo un lugar certero donde toman vida nuestros sueños donde está la paz que había perdido donde quiero estar y me pierdo contigo cuando las cosas del todo no van bien cuando me siento vencido y por caer te necesito a mi lado cuando se quiebra en pedazo mi alegría y está de cuesta treparme por la vida te necesito a mi lado cuando conmigo estoy tan solo y no encuentro otro modo de seguir pienso en ti y lo demás está de más entonces vuelvo a comenzar cuando pienso en ti te juro gano la batalla pienso en ti y lo demás está de más entonces vuelvo a respirar cuando pienso en ti mi cuerpo recupera el alma cuando pienso en ti te juro gano la batalla pienso en ti y lo demás está de más entonces vuelvo a respirar cuando pienso en ti mi cuerpo recupera el alma cuando decido de pronto que voy a partir cuando me alejo en secreto del todo de mí te necesito a mi lado cuando derrumbo mis sueños y los doy por perdidos cuando después de intentar se cierran mis caminos te necesito a mi lado cuando conmigo estoy tan solo y no encuentro otro modo de seguir pienso en ti entonces vuelvo a comenzar cuando pienso en ti te juro gano la batalla pienso en ti y lo demás está de más entonces vuelvo a respirar y el cuerpo recupera el alma pienso en ti y lo demás está de más te necesito a mi lado Emanuel y la voz tu canal Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai